Pues bien, gracias a Dios las cosas han venido bien, hemos podido trabajar con normalidad, hemos también ingerido alimentos bastante bien, sin ningún problema, tuvimos entrenamiento hoy por la mañana acá en Chicago y con un poco de frío, pero creo que de a poco pues con lo que fue pasando en el entrenamiento, fuimos entrando en calor y pudimos realizar algunas cosas que nos pueden servir para este primer juego que va a ser bastante importante. Sabemos de que no son partidos fáciles, todas las selecciones quieren hacer bien las cosas y tienen tanto efectos como virtudes, así que bueno, un poco pudimos ver de lo que es Panamá y Haití y se vio un partido bastante parejo y bueno, es de tomar con mucha seriedad el campeonato y respetar a todos los rivales, pero también tratar de jugarles bien al fútbol y bueno, nosotros en nuestro grupo esperamos poder hacer buenos partidos y poder avanzar, ¿verdad? Sí, por supuesto, todos como guatemaltecos queremos ver bien a nuestra selección y pues sabemos de que ha sido un tanto complicado algunos resultados, pero sacamos conclusiones positivas de cada uno de ellos, sabemos de que hay mucho por mejorar, hay cosas que estamos haciendo bien, pero no nos ha alcanzado, así que bueno, esperamos iniciar este nuevo reto con la mentalidad de perder el miedo a jugar fútbol y tratar de hacer lo mejor posible y bueno, esperando de que como te digo, pues con demostrar desde el primer partido va a ser importante lo que queramos desarrollarnos en este torneo, así que bueno, trataremos de sacar desde el partido contra la Trinidad un buen resultado que nos haga crecer en cuanto a las ilusiones y posibilidades que podamos tener de avanzar, ¿verdad?